Mi nombre es Jordi Enbodas, actualmente soy diseñador de tipografías, aunque me viene bien para esta charla haber sido formado como diseñador gráfico y haber trabajado durante unos 15 años como diseñador gráfico, entre proyectos de editorial, de branding y ahora me ha pasado al lado oscuro de la tipografía y os hablaré más en profundidad al final de la charla, digamos, desde el punto de vista de la tipografía. He planteado esta charla desde lo más genérico, lo primero que se me vino a la cabeza al pensar un poco el tema y luego voy a mostrar proyectos que me sirven de ejemplos para que entendáis bien un poco todo el contexto y finalmente unos proyectos propios o los cuales he colaborado para que podáis tener un poco de, bueno, de ver más casos, más ejemplos de tipografía corporativa. Bueno, he preparado una proyección, voy a compartirla, estaré, podéis lanzar preguntas, puede ser que esté un poco concentrado con la presentación y no las veo al momento, pero si no, de todas formas, al final las revisamos, así igual alguna pregunta que se lanza al principio queda contestada después, ya veremos, ¿vale? y intentaré estar al lado de vuestra participación, así que, bueno, no os cortéis en preguntar cosas o comentar lo que sea, ¿vale? Voy a compartir ¿Veis la pantalla? Espero que sí Ok, vale Pues nada, voy a hablaros de la tipografía como identidad corporativa y branding Como os he adelantado, lo primero que pensé es un poco de contexto, ¿no? ¿De dónde viene la tipografía corporativa? Todo el tema del origen, ¿no? Bueno, me encontré con esto, que es, digamos, es la evolución del logotipo del ego y eso me hizo pensar que durante el siglo, principios del siglo XX cuando, digamos, se empiezan a crear los primeros logotipos en realidad eran logotipos hechos a mano y por lo tanto eran exclusivos así que, digamos, que esto yo creo que es el origen de la tipografía como algo corporativo aunque, básicamente, eran rótulos y no se desarrollaban posteriormente los alfabetos pero sí que coinciden, ¿no? que estos rótulos que muchas veces se hacían manualmente porque no existían ordenadores y tipográficamente bueno, quizás el primer logo del ego esta tipografía de 1934 igual sí que existía como tipografía pero más adelante todo lo que se fue creando fue dibujado a mano bueno, es una pequeña reflexión de dónde, digamos, puede partir esa idea de crear unas letras especiales, únicas para nuestra marca otra cosa que me llamó la atención y me hizo recordar planteándome esta charla fue este el tema de la estandarización de las marcas que supongo que habéis visto casos sí que es verdad que existen casos donde sí que hay cierta estandarización sobre todo en marcas muy populares que buscan neutralidad entonces sí que usan tipografías como muy neutras hay una redundancia, ¿no? unos sanseriz así, digamos, que no están caracterizados que no te lleva, que la forma de la letra no te lleva a ningún sitio en especial precisamente para ser neutrales y abarcar mucho tipo de público pero luego se empezaron a ver casos y buscando por internet recordé, ¿no? este tipo de gráficos que estés viendo y la verdad es que me sorprendió que eso fuese así pero luego me he dado cuenta que esto no es verdad no es exactamente así ¿de acuerdo? esto no es que los logotipos antiguos hayan pasado todos a sanseriz sino que más bien es inexacto creo que estas tipografías pueden ser tipografías a la sanseriz me refiero a tipografías complementarias que usan en la web pero lo que es la marca yo me molesté en buscar las marcas actualmente y tienen este aspecto o sea, son exactamente las están rotuladas con las tipografías originales o hay pequeñas revisiones como habéis visto en Lego pero no esa estandarización no es tan heavy como a veces parece yo creo que es un bueno, es un como muchas cosas que hay en internet es falsa o bastante inexacta bueno vamos a hablar de tipografía medida de tipografía corporativa y tipografía de catálogo cuando digo de catálogo me refiero a las tipografías que están digamos que son alquilables que forman parte de catálogos ya sea de fundiciones independientes o grandes fundiciones que la puede digamos adquirir cualquier diseñador o cualquier persona ¿qué pasa cuando agarras una tipografía de catálogo? o sea, una tipografía disponible y la usas para comunicar como elemento principal para hacer toda tu comunicación bueno aquí vemos el ejemplo de Spotify que usa tipografía de circular de line 2 bueno en realidad no hay ningún inconveniente ¿no? porque es una tipografía muy contemporánea no está muy bien dibujada el único problema que te puedes encontrar licenciando una tipografía que existe es que luego te encuentres con un montón de otras empresas que sencillamente apuestan por la misma tipografía y eso hace digamos que tu identidad no sea tan exclusiva a nivel tipográfico ¿no? hay que entender que digamos el público en general la gente normal no no sabe identificar exactamente qué tipografía es pero sí que pienso que las formas de las letras quedan un poco en la retentiva y forman digamos que funcionan de la misma manera que los logotipos otro caso paradigmático en que quería mostraros para esto es una tipografía tipografía Gottham de por aquel entonces cuando fue creada de Hofler Alfredo Jones ahora es de Hofler o de Monotype entonces esa tipografía bueno ya se usaba mucho tenía un bestseller tenía mucho éxito pero en la campaña de Obama 2008 se popularizó mucho más entonces el hecho de utilizar una tipografía de catálogo para una identidad digamos muy muy popular digamos o que se hace muy viral muy notoria hace que después otros diseñadores de tipos intenten aprovechar digamos esta tendencia esta ola tipográfica para crear tipografías parecidas a Gottham a la derecha veis tipografías una búsqueda en MyFonts de Gottham que digamos que incluso los tipógrafos ponen en los tags para buscar como alternativas bien ahora os voy a mostrar ejemplos de identidad corporativa o bueno trabajos de diseño gráfico en general que lo que hacen es usar tipografías de catálogo como a través de la guerra este ejemplo en Spotify pero las usan de una manera que son totalmente únicas más irreconocibles aquí tenemos este ejemplo del estudio Pentagram que creo que están usando Knockout una tipografía muy conocida pero lo hacen de una manera muy peculiar con estos cortes a partir de la gama cromática eso digamos que es un me gusta poner ejemplos donde digamos el diseño gráfico es es bastante potente digamos un diseño gráfico puro y un poco veo esto que más que la forma de la tipografía a veces es el uso que le das veis piezas con el mismo tratamiento tipográfico que evidentemente crea una identidad y aunque antes os he citado la gama cromática cuando realmente usas la manera de usar esta tipografía aunque lo lleve el color es totalmente reconocible y estás creando una identidad aunque sea una identidad temporal o sea no sea de una empresa aquí otro ejemplo esto se aleja un poco más de la tipografía pero sí que está digamos trabajando también el uso de la tipografía y está creando una identidad propia solo con esta tridimensionalidad de las iniciales aquí tenemos otro ejemplo ya que vamos a mover letras digamos la forma de la letra no es significativa pero sí que es significativo cómo está digamos animada o cómo está distribuida o tratada esta tipografía digamos que esto es como un recurso básico para también dar identidad sin necesidad de tener una tipografía corporativa ahora os voy a mostrar ejemplos de realmente tipografías que se han creado especialmente para apoyar una marca o para directamente del logotipo sacar la tipografía el primer ejemplo es Burger King normalmente esto está hecho en combinación con una agencia con agencia de enseño de publicidad y una fundición tipográfica en ese caso JKR global sería la agencia de publicidad y Colofonday sería la fundición tipográfica que les ayuda a desarrollar todo el tipo entonces en este caso es una tipografía complementaria al logotipo aquí veis un poco más en detalle este peso que es quizás el que más se usa y bueno con los mismos protagonistas y bueno a nivel nutricional vamos de mal en peor vamos de las hamburguesas a los donuts así que yo no soy ningún amante de la comida basura pero me parecen casos muy gráficos y muy fáciles de entender de tipografía corporativa este sería un ejemplo de él a partir del logotipo crear la tipografía directamente ¿vale? bueno como decía tanto los colores como el tipo de letra son muy evidentes que representan a esta empresa luego podemos encontrar casos donde se quiera una tipografía digamos más neutra que no está coordinada necesariamente con el logotipo pero sí para que por todos los dispositivos y todas las aplicaciones comunicación gráfica se usa la misma tipografía en este caso bueno es la tipografía de Paypal ya como os digo he intentado coger casos muy conocidos para que sea más fácil de entender ¿no? buscando casos más locales y algunas algunas peculiaridades también a nivel cultural vemos ejemplos como tipografías para clubes de fútbol o de deportivos donde allí sí que hay un poco una connotación ¿no? más de país o de región en este caso la tipografía desarrollada por la Sleer Design para un club navarro de fútbol donde la tipografía evidentemente tiene un marcado carácter euskera ¿no? también no sé si conocéis el trabajo de Extratay con la tipografía del fútbol de Barcelona en combinación con Suma que es el que llevó la identidad bueno alrededor de esto si os interesa y no lo habéis visto tenéis en el blog de Shifta un artículo de Álvaro Franco Franca perdón que habla de cinco casos de cinco ejemplos de tipografía personalizada en España bueno ahora voy a mostraros ejemplos en los que hemos participado nosotros en combinación con agencias que trabajamos habitualmente desarrollar tipografías corporativas y aquí sí que voy a entrar un poco más en detalle más digamos técnico ¿no? porque en realidad los tipografos estamos allí porque digamos cuando va más allá de retocar unas letras y hay que trasladarlo a un alfabet o a una familia tipográfica allí es donde digamos la agencia de diseño o de publicidad no llega tan ¿no? sus conocimientos o por un tema de timing no pueden abarcar según qué proyectos ¿no? el primer proyecto que os muestro es este esta tipografía que creamos con mucho mucho Londres y es una tipografía para un torneo de tenis bueno lo que hicimos es reducir una tipografía a San Serif y aplicarle estos cortes que recuerdan un poco a la pelota de tenis ¿no? cuando deja la huella es sencillamente este este sistema de cuarto de círculo y hacer como este stencil para crear el logo y luego esta tipografía se desarrolló también para crear bueno los pequeños títulos en la web y como podéis ver aquí están marcadas tres variantes hay como pasaba con algunas tipografías no me sale el nombre ahora tiene forma inicial y forma final y forma central por ejemplo la A y como es todo caja alta hay dos tipos de corte para digamos darle un poco más de ritmo y a veces hay incluso hasta alguna hasta alguna alternativa para tener por ejemplo tres modelos de S o de R y esto sería la tipografía aplicada eso es un es un bueno los trabajos van de que os he seleccionado van de más sencillos a más complejos quizás una tipografía corporativa no es que sea tampoco un un lujo depende de cómo si es solo un estilo y para un evento temporal o sea no hace falta que sea para una corporación es es bastante asequible para bueno para cualquier empresa este es un ejemplo un proyecto que también participamos para para diseñar una tipografía para una exposición para Pintagram una exposición que estaba toda basada en el hexágono todos los gráficos y toda digamos la interfaz de esta expo estaba basada en el hexágono entonces lo que hicimos es bueno lo que nos pidieron es desarrollar todo el alfabeto ellos ya tenían muchas letras dibujadas pero bueno como os he comentado antes pasar estas letras que muchas veces son dibujos de ilustrator a tipografía y bueno lo que hicimos es proponer algunas bastantes variantes de letras para que pudiesen tener al final un juego de letras más consistente siempre basado en el hexágono aquí está un poco el ejemplo de la tipografía que se aplicó y aquí unas imágenes más con estos gráficos en consonante con la tipografía esto es un ejemplo volviendo un poco al inicio es una tipografía que desarrollamos con Practical Design que está hecha a partir del rótulo de un rótulo de Kimco de las motocicletas tenía un logotipo que luego cuando nos pusimos a investigar o a proponer la tipografía vimos que realmente seguramente estaba hecho a mano porque habían cosas que no acababan de coincidir el problema que tienes cuando haces una tipografía a partir de un rótulo es que el rótulo solo tiene unas cuantas letras y luego cuando se desarrolla la tipografía digamos tienes como más elementos con los que comparar entonces al final cuando eso cuando la tipografía estaba en proceso creímos que era necesario hacer pequeños ajustes que a nivel de logotipo no se notaban pero para la tipografía sí que sí que era mejor hacer este pequeño ajuste por ejemplo la M de Kinko a un sentido global quedaba como muy estrecha la hicimos un poco más ancha un poco más sinétrica aquí vemos estas curvas de la O y la C que eran un tanto irregulares y bueno regularizamos por eso sospechamos que el rótulo estaba hecho a mano y de aquí lo que se desarrolló es una una única tipografía con dos estilos un estilo fileteado ¿no? un hotline y un estilo sólido aunque corresponde ¿vale? aquí es bastante expandida pero eso digamos que lo marca un poco el logo tuvimos dudas de si hacerla más neutra o no pero bueno al final intentamos ser lo más fieles posibles al logo y y con estos dos estilos se montó la página web luego un ejemplo de tipografía corporativa es Filmin esta plataforma de de cine y series de streaming aquí como habéis visto el logotipo es exactamente la tipografía ¿no? es una esto es de mucho también Barcelona ellos este logotipo ya lo tenían prácticamente desarrollado y simplemente les ayudamos a desarrollar el el resto de letras ¿no? este caso me gusta mostrarlo porque es muy muy gráfico ¿no? lo que se quería encontrar y es un poco esto que veis estas letras vienen de los antiguos rótulos de cines y teatros ¿no? de tipografía modular caja alta muy mecánica para digamos las letras se ponían y se extraían a mano un poco esto el estilo este Hollywood de las curvas que fuesen octogonales pero se le dieron ese redondeo este rounded que las hacía mucho que le acercaba mucho más al mundo digital entonces creamos la tipografía digamos la primera que hicimos es film in display que iba para cuerpos muy grandes y luego bueno con el tema también de probar en web tamaños más pequeños vimos que era necesario hacer una versión que ya llamamos film in text que cuando bajaba de 28 píxeles era mejor ponerla porque si no la grande digamos quedaba demasiado condensada aquí ahora podemos ver digamos que la intención es que en pequeño veas lo mismo que veas en grande vale para conseguir eso aquí como las veis al mismo tamaño podéis ver las diferencias más claramente digamos latex que es para ir más pequeña es un poco más ancha los redondeados son más más fuertes digamos los tipos son más grandes para cuando se reduzca no se vean rectas y bueno al ser más ancha también el espacio interno también es más grande y eso ayuda a leer en pequeño entonces básicamente esto es lo que desarrollamos aquí tenemos las dos tipografías digamos los dos estilos podéis ver esta es una tipografía muy modular esto sería digamos el módulo madre esta O y a partir de ahí con pequeñas excepciones con las diagonales se genera el resto de letras y digamos una versión usa unos anchos y unas letras y unas curvas distintas que la otra pero básicamente es lo mismo aquí es un ejemplo de las primeras muestras para aplicar esta tipografía eso también es otro trabajo para que colaboramos con Pentagram Nueva York es la tipografía colaborativa de Split y bueno se trata de una stencil con digamos aquí sí que es también un caso sería el lettering del logotipo se traslada tal cual a la tipografía no hay cambios y nada al final se desarrolló este alfabeto aquí sí que hay caja alta caja baja y digamos que el juego que tiene la E mayúscula que es quizás el más radical sí que hicimos unas alternativas por si digamos en la segunda en la segunda línea podéis ver una E con el palo por si hacían un uso más de texto que no fuese tan tan radical pero digamos que el sistema de stencil es bastante coherente en el resto de las de los caracteres este es un proyecto bastante más reciente que hicimos con práctica es para un para un grupo y para una producción también de de música en euskera por eso veis estas estas letras que los que no estéis familiarizados con el país vasco son como muy identificativas bueno algunas incluso son demasiado vernaculares no son muy conocidas pero digamos que esta la atípica vasca es esta esta que veis ahí a la derecha es un proyecto muy interesante a nivel a nivel gráfico también porque digamos para una para un proyecto como muy contemporáneo para música es música no sé si es bueno no sé no me atrevería a decir ahora qué estilo de música es pero es música moderna digamos electrónica entonces se mezcló un poco esto el origen de la grafía euskera con una gráfica con estos colores florecentes y a partir de ahí se articuló toda la gráfica y os puedo hablar un poco de lo que hicimos con la tipografía que trabajamos también con los diseñadores digamos hicimos entre entre todos una selección de tipografías vernaculares que corren por rótulos e inscripciones del País Vasco seleccionamos cuatro modelos y lo combinamos con una tipografía contemporánea como el Bética para para hacer este juego de ir cambiando cada dos tres letras que pareciese un carácter aleatorio con este con este marcado sabor a vasco aquí y lo que lo que hicimos como podéis ver aquí es igualar un poco el peso digamos todas las hicimos con este peso de la Bética para que digamos no hubiese un cambio de de peso sino que fuese algo más formal aquí podéis ver todo ¿no? los cuatro modelos de de letra el primero es la Bética y después todos estos modelos ya os digo también la la elección fue un poco aleatoria ¿no? a nivel formal pero sí que todas estas letras existen o sea ninguna es inventada todas son encontradas aquí podéis ver un poco las distintas maquetaciones que pueden surgir y aquí podéis ver qué pasa cuando se escribe con esa tipografía a nivel de programación es interesante porque bueno es una programación bastante compleja que hizo nuestro colaborador yo Carlos que es así y bueno se trata de que a medida que vas escribiendo se van combinando las letras euskeras combinadas con la elbeti en realidad cada cada una de estas letras podría ser el embrión de una tipografía digamos vernacular de origen vasco pero bueno la gracia era que fuesen apareciendo a cuentamotas con el con la otra ¿no? con el beti y aquí veis ejemplos de de este proyecto aquí un proyecto también más o menos de la misma época de mucho que creó un sistema gráfico tipográfico un poco como como vector ¿no? que articula toda la identidad estas letras para la gente que no conozca el festival hay unas letras físicas con unas digamos letras gigantes que están en la entrada y viene un poco de ahí ¿no? son parecidas a estas y se creó un sistema bueno con sombreados positivos negativos que combinados ¿no? da un poco de juego y la la gracia yo creo que que tiene es que pusieron cada cada estilo al final la tipografía tiene 50 estilos cada estilo tiene un nombre de estilo de música y este estilo de música es combinable con otro ¿no? que como ocurre realmente con los estilos de música así que bueno eso más o menos a pesar de que hay variaciones y algunas son más aleatorias digamos que es una muestra de cómo funciona el sistema aquí podéis ver ejemplos de cómo está la aplicación y bueno aquí hicimos estos estas pequeñas animaciones estos GIF para bueno demostrar realmente que todas las tipografías funcionan a nivel de capas y a nivel de espaciado está todo a su sitio y puedes ir cambiando de tipografía de estilo digamos sin que se mueva nada es una una ventaja y bueno es uno de los motivos por el cual se decidió también hacer la tipografía porque a nivel gráfico trabajado tipo illustrator era como muy demasiado trabajo poder maquetar todo esto la tipografía al final el sistema tipográfico en proyectos como este lo que hace es facilitar mucho el tema del diseño gráfico este proyecto es un poco más antiguo digamos 6-7 años es con colaboración con G.E. Estudio crearon esta marca para una agencia de viajes digamos que cogieron una tipografía existente y le hicieron este extensive y para crear esta marca y luego se decidió que el cliente quería trabajar solo con una tipografía corporativa a partir de ese stencil creamos una tipografía como estaba hecha con una tipografía de catálogo lo que hicimos es redibujar digamos alterar y cambiar ciertas cosas redibujando de nuevo para que esa tipografía fuese única y a partir de ahí con ese stencil bueno digamos que es la tipografía principal y luego se creó una tipografía sin cortes que correspondería a la volt y después creamos otros estilos fino regular negro y las cuatro itálicas y bueno básicamente la principal es la stencil la que da identidad a todo la otra es como más neutra pero bueno formalmente tiene una correspondencia aquí vemos aplicaciones en periódicos y bueno esto es un caso un buen ejemplo de tipografía corporativa porque todo lo de lo de esta casa está hecho con esta tipografía aquí un proyecto que también me gusta mostrar porque aquí sí que a diferencia de algunos otros que ya viene de un rótulo o de un logotipo que ya está hecho o prácticamente establecido por los diseñadores gráficos digamos aquí sí que desde el principio se tuvo la intención de hacer una tipografía corporativa desde el principio y trabajamos digamos los diseñadores de tipos con los diseñadores gráficos codo con codo y es una que digamos que es la manera ideal de trabajar esto vas probando cosas y bueno el diseñador las va probando a la vez te va pidiendo ahora bueno en este caso bueno tuvimos hicimos bastantes pruebas con el tema de esta pequeña incisa y bueno al final establecimos este pequeño toque que creo que funciona bien como tipografía corporativa porque es un es un estudio de letra que es bueno no es muy no es muy habitual y básicamente la construcción es esta es un sans sans serif a la que se añaden estas pequeñas patas estas pequeñas incisas y como os comentaba antes eso eso de haberlo trabajado paralelamente al mismo tiempo hizo que por ejemplo el símbolo también tenga estas pequeñas incisas o estas pequeñas patas como tiene la R en el logo o sea en vez de hacer de ser cuatro flechas o cuatro cuatro casas tiene este pequeño esta pequeña incisa que conecta mucho más con la decoración bueno agradecer a todas las especialmente a mucho y práctica que me han cedido me han dejado coger material de su proyecto también en este caso creo que representa muy bien el espíritu de esta tipografía que es una mezcla entre algo contemporáneo con este bastante sant y esta pequeña incisa me acerca a algo más clásico esto en cuatro casas es un gabinete de abogados bastante grande bueno luego aquí también uno de los motivos por que grandes empresas construyen una tipografía corporativa yo creo que el principal es porque realmente cuando haces un rebranding si la tipografía es única esta identidad coge mucha más fuerza pero hay un motivo también práctico que es cuando son grandes multinacionales que tienen un montón de ordenadores y dispositivos y usuarios claro la licencia de una tipografía para estas multinacionales el precio es bastante caro porque las licencias funcionan con digamos no es lo mismo que comprar un estilo para un estudio de dos personas una identidad digamos básica que te la compre Nike que está en todas las tiendas de todo el mundo el precio digamos es distinto entonces como más grande es la empresa digamos licenciar un tipo de catálogo es muy caro y prácticamente por el mismo precio o menos o más depende de los presupuestos y los estilos les viene bien tener una tipografía propia y luego están contentos porque realmente es un elemento básico toda la comunicación no verbal está con digamos la forma de las letras tienen contienen la identidad de marca aquí podéis ver teníamos esta A curvada que esto digamos que viene del antiguo logo de esta empresa e hicimos un peso digamos que se corresponde con el peso volt con la altura de kits más grande para todas las marcas y aparte los cuatro los cuatro pesos esto sería un poco la estructura o la manera de el aspecto que tiene la la tipografía y aquí como os he dicho al principio un montón de bocetos al principio bastantes pruebas de si la incisa más más fuerte más ancha más larga todo esto bueno a nivel a nivel gráfico es lo que se hace habitualmente pero a nivel tipográfico es mucho más gratificante también haber podido probar varias varias versiones no quedarse con con la misma o desarrollar a partir de lo que ya te viene dado esta tipografía me alestido esta tipografía la verdad es que combinaba bien para hacer también otros alfabetos como el chino que se hizo solamente el logotipo no se desarrolló la tipografía corporativa aquí suelo decir que que las tipografías corporativas como comentaba antes de multinacionales sí que la pretensión es que sea global que tenga todos los alfabetos hay problemas que hay con los alfabetos asiáticos sobre todo el chino es que son muy muy costosos de hacer muchísimos caracteres el simplificado chino tiene siete mil caracteres y el tradicional unos catorce mil y eso a nivel de presupuesto y de tiempo es demasiado como para tener una tipografía global pero bueno en este caso construimos el logotipo en chino y aquí tenemos la aplicación de la tipografía en toda la empresa rotulación todo vale vamos a hacer una reflexión otra vez de la tipografía de autor una tipografía por encargo una tipografía de autor antes he dicho tipografía de catálogo también tipografía de encargo sería tipografía de mi vida esto es a modo de bueno para que os situéis un poco a nivel de bueno de maneras de afrontarlo al final el trabajo es desarrollo de una tipografía o una familia tipográfica es el mismo a nivel de técnico pero a nivel bueno las otras las otras cuestiones son muy distintas o sea cuando creas una tipografía de autor o porque digamos propones un tipo de letra que te interesa a ti no sabes qué rentabilidad va a tener sabes que bueno que la puedes hacer la puedes publicar pero no sabes si te va a ser rentable es un proyecto muy solitario al final acaba siendo algo muy paranoico y claro tienes que también prever un uso determinado lo puedes localizar en un ámbito pero bueno no sabes bien bien cómo será aceptada esa tipografía en cambio la tipografía por encargo primero ya habla con un presupuesto ya sabes lo que significa a nivel de dinero también muy importante a nivel de tiempo tienes una fecha de entrega y esto ayuda mucho que son los dos problemas de las tipografías de autor vas revisando y nunca vas encontrando un momento de terminarlas porque tienes muchas más dudas y dejas pasar demasiado tiempo con la tipografía de encargo además es un proyecto coordinado normalmente que intervienen en esos diseñadores gráficos publicistas directores de arte que te van ayudando a tomar las decisiones o que las toman ellos y tú sencillamente te dedicas a a que técnicamente esté consistente y normalmente es un uso muy concreto para una empresa que tiene unos usos unos dispositivos muy definidos y eso también ayuda mucho así que es más cómodo bueno y actualmente la tipografía de autor a no ser que tengas mucha suerte de hacer un tipo que tenga muy buena aceptación cada vez se venden menos tipografías por el tema de Google Fonts y todas las y que hay muchísima competencia digamos que para poder sobrevivir como diseñador de tipos necesitas encargos cada día lo tengo más claro esto traducido al inglés sería el retail fonts y el custom fonts que cuando vais a cualquier web de fundición independiente podéis ver en el menú las retail y las custom esto sería la diferencia vale entonces a nivel a nivel de trabajo como he dicho es lo mismo pero digamos enfocado de distinta manera y también lo que cambia mucho es que la tipografía de catálogo al final estás haciendo un producto y la tipografía medida estás dando un servicio o sea las dos pueden ser un producto pero la tipografía medida te la está pidiendo alguien para algo concreto cambio lo otro es un producto que tú pones a disposición o a la venta y no sabes si va a resultar si se vende mucho al principio y poco después o al revés es un poco incierto todo pero bueno al fin y al cabo son los dos son fuentes para para encontrar una tipografía y esto va que viene esto viene porque ahora os quiero mostrar ejemplos de tipografía digamos que hice por inquietud de autor que se se pusieron digamos a la venta o se ofrecieron al mundo de los usuarios de tipo que normalmente son diseñados en gráficos y por circunstancias acabaron siendo tipografías a medida o se hicieron como una revisión esto es el ejemplo hice dos tipografías digamos coordinadas una serie de una sants con el ámbito de la prensa digamos a nivel de proporciones condensaciones todo esto eran las tipografías para usar en prensa por eso los nombres y entonces aquí bueno es una pequeña muestra para que veáis cómo funcionan tenía el mismo esqueleto pero el aspecto era distinto bueno yo lo que lo que hago como yo soy muy pequeño a nivel fundición pero lo que intento es cuando publico una tipografía no solo dejar las letras y subirlas a una web sino hacer un poco de material promocional especímenes artículos o en este caso carteles o camisetas para dar un poco más de difusión entonces estas tipografías bueno tuvieron no estaban bueno estoy contento con la acogida que tuvieron pero la verdad es que lo más gratificante es que han podido servir como base para hacer tipografías a medida en este sentido Trolla y Gulo tienen como dos versiones una que es para un proyecto de UOC ya lo miremos y el último proyecto que tenemos es de Polla de Sao Pablo que licenció las tipografías y se hicieron exclusivas entonces se hizo una una versión nos vamos a fijar primero en el en el UOC digamos bueno eso fue para mucho también fue un concurso y bueno primero había como la idea de hacer una tipografía preparativa pero bueno al principio trabajaron con Trolla y con Gulo porque les interesaba tener dos tipografías también un poco coordinadas Sanchi y Serif sería el mismo caso el mismo propósito por el cual yo creé anteriormente las tipografías y luego se evolucionaron y se hicieron tipografía corporativa aquí vemos un poco cómo se articulan todas las marcas y el símbolo de esto de la U que es como el círculo de la O cortado por dos sitios distintos para hacer la U y la C primero habían hecho una la anterior marca era una SANS condensada y hicieron lo que hicieron ellos como símbolo antes de entrar yo a hacer la tipografía y veis a la derecha la tipografía Bulo que era un poco más circular entonces cuando decidimos hacer la tipografía hicimos como un punto medio ni tan condensada como la marca suya digamos el rótulo dibujado pero tampoco tan ancha como la tipografía Bulo y a partir de ahí bueno fue digamos el embrión para crear la tipografía que es un poco el juego que pasa en el logotipo o en el símbolo y a partir de aquí bueno a partir de estos cortes digamos se articula todo esto para la C sí que hicimos una C un poco más cerrada porque que salía digamos del símbolo era demasiado cortada nos condicionaba demasiado el diseño pero bueno como podéis ver digamos Bulo nos sirve de esqueleto o de bueno de referencia en este caso no hace falta pedir permisos al diseñador porque era yo mismo así que no hay problema legal y bueno la tipografía cambia bastante porque tiene esas verticales la O digamos no es un círculo sino que es una elipse tiene las verticales como mucho más marcadas a partir ya de esa caja alta pues diseñamos esta caja baja también con una fuerte presencia de estos cortes aquí podemos ver una comparación una vez terminada la versión la Uxans es más condensada más sólida bueno menos menos tipográfica digamos y aquí vemos qué pasa con la tipografía serie también intentamos aplicar estos cortes que tiene el logotipo en los series bueno como veis esto ya es bastante más técnico de la tipografía pero bueno parecía que también ya que me dedico a eso era importante interesante para vosotros ver un poco más profundamente qué pasa aquí podéis ver una comparación en este caso bueno la tipografía serie no es tan condensada como la SANS pero sí que todo el tema de terminales de serie todo esto está cambiando incluso incluso las curvas también son tan tan cuadradas son más circulares estos son los dos pesos que se hicieron inicialmente y bueno cuando se inició hacer familia se añadieron un peso regular aquí podéis bueno una vez tienes un peso aunque deriva de otro pues redefines todo a partir de ese peso y se crea otros otros distintos y ya se aleja mucho más de la tipografía que tenías de referencia aquí es interesante también que sepáis que el tema tecnológico afecta mucho a las tipografías Woke es una universidad totalmente online y era importante que las tipografías se viesen bien en cualquier dispositivo y ordenador antiguo así que hicimos un hinting manual bueno eso es importante que sepáis que existe eso que a veces dibujas una tipografía y luego por problemas técnicos no se acaba de leer bien bueno hay cosas como el hinting que te ayudan a a que esa tipografía en pequeño con ciertos dispositivos se pueda leer mucho mejor el tema técnico dentro del mundo en la tipografía es bastante profundo porque te tienes que adaptar eso a todos a muchas muchos tipos de máquinas y aplicaciones y bueno pueden surgir ahí bastantes problemas hay gente que trabaja solamente de que es especialista en todo esto bueno aquí una muestra de el set de caracteres y aquí vemos el otro ejemplo para digamos que Trola y Bulos sirvió para licenciar o hacer una tipografía exclusiva para otro periódico para un periódico era una universidad esto es un periódico de Sao Pablo lo que pasó aquí rápidamente fue que licenciaron Trola y Trola Text para los textos y Bulos para para los gráficos pero entonces la dirección del periódico quería que esas tipografías pusieran exclusivas entonces como no había posibilidad de de hacerlo lo que les propusimos es hacer una versión parecida pero aprovechar para también ponerla un poco más a medida a su digamos a su gusto y trabajamos con con el director de arte que estaba llevando el rediseño del periódico y a partir de ahí pues adaptamos estas tipografías no solamente se usan en periódicos se usan en es un grupo editorial bastante grande se usan en web en muchas muchas revistas y muchas publicaciones distintas no son no es no es la tipografía de titulares que es como la tipografía digamos insignia de ellos de la cabecera que esa no no se tocaba eran las tipografías que acompañaban digamos las de texto bueno creo me pasaron unos impresos de los primeros de los primeros periódicos y la verdad que que funcionaba bien a cuerpo pequeño bueno si la estrechabas con esta maquetación tan bestia que tiene los periódicos con las columnas tan estrechas bueno estoy contento de cómo funcionaban bueno de ahí también importante que ya partían de unas tipografías que estaban como previstas el uso más de prensa aquí tenemos la folla texto comparada con la troga text aquí sí que el tema del espacio como estaban ellos trabajando las maquetas paralelamente no interesaba en absoluto que las letras cambiesen de proporción y los grosores fuesen bastante similares o sea en este aspecto la diferencia de WOC del proyecto anterior que hemos visto de la WOC sí que lo que cambia es digamos el dibujo ¿vale? aquí con las letras más grandes podéis verlo es un el serif digamos es una tipografía un poco más amable ¿no? porque no es tan no es tan ruda con estos serif tan puntiagudos es un poco más más simpática para decirlo de alguna manera aquí tenemos ¿vale? quizás se aleja un poco del periódico pero bueno la intención también era hacer una tipografía un poco más informal por el tema de competir con periódicos gratuitos y de que el periódico en sí ya se consideraba un periódico muy serio ¿no? algo conservador y y bueno muy tradicional entonces les interesaba también que las tipografías fuesen un poco más menos rígidas digamos y bueno ya terminamos aquí podemos ver las tipografías sin serifa aquí sí aquí sí coinciden exactamente los nombres de los pesos y esta básicamente se usa para infografías titulares aquí sí que podéis ver que los círculos son más redondos menos cuadrados y bueno también un poco el espíritu que os he dicho con la con la serie ¿no? no hacerla tan rígida las curvas estas más circulares la hacen un poco un poco más informal hicimos versalitas también para tener todo bueno como es un uso bastante profundo pues empezamos a tener versalitas bueno llevamos casi una hora así que voy a dejarlo aquí antes me he dejado de agradecer a a Shifsta por invitarme a hacer la charla y a todos vosotros por estar detrás de del cable o de la pantalla y y atender esta charla así que bueno ahora tenemos ahora puede ver mejor todo el chat porque antes estaba un poco concentrado con con el tema de la de la de la presentación así que bueno si tenéis preguntas lo podéis hacer ahora no sé si estoy mirando de chat ahora voy a dejar de compartir la pantalla que así me veis aunque no me interesa mucho no me hais pero bueno bueno estoy mirando a ver si si alguien manda alguna pregunta no sé si alguien la ha hecho antes claro ahora igual es un poco un poco descontextualizado pero bueno intentaré si alguien se ha quedado con alguna cosa importante que aclarar puedo puedo responder ahora estaría bien que lo pudieseis volver a poner así lo veo fue muy interesante ver cómo una intervención puede aplicarse a cualquier recurso una intervención o una intervención una intervención si bueno no se ven bien claro mi intención ha sido mostrar muchos proyectos para que os hagáis una idea como más más global de hasta cuándo se puede abarcar cuando tienes un proyecto de identidad solo se crean los caracteres de la marca bueno eso es un poco lo que he tratado de explicar muchas veces lo que se tiene o lo que los diseñadores tienen claro o tienen a veces cerrado es la marca o es el logotipo entonces con esas formas de letras luego dicen no es que esto queremos que sea una tipografía porque queremos usarla más o tenemos submarcas o necesitamos más caracteres entonces ahí vas un poco condicionado lo ideal es que que no esté cerrada la marca porque una cosa son cinco letras y de otro son todo el juego de mayúsculas minúsculas entonces cualquier inconsistencia cualquier cosa si tienes el logo cerrado es un problema pero básicamente sí digamos que todo viene un poco del logo también puede pasar que el logo o la marca o el símbolo esté hecho con unas letras y muy por ejemplo muy caracterizadas y luego necesites algo más de texto más contenido que esté relacionado o no pero normalmente sí que las tipografías que aparecen en logos se hacen se hacen tipos sí bueno el tema de utilizar tipografías de google fonts con como tipos corporativas ocurre eso claro ahora hay muchos periódicos o publicaciones grandes que están usando tipografías de google qué problema claro a nivel económico es mucho mejor para ellos porque es gratuito pero claro a nivel de identidad claro si después sale una revista o otro periódico que utiliza la misma tipografía porque está disponible para todo el mundo ahí pierden identidad esa es la digamos la manera por la cual muchas marcas encargan tipografía corporativa para no coincidir con otras sí el tema técnico influye con el tema de google fonts sí están optimizadas en teoría funcionan bastante bien para todas las webs aunque bueno cualquier fundición tipográfica también se dedica a resolver todas estas cuestiones yo creo que es más un tema económico que otra cosa a nivel de software hay tres programas el más asequible que usamos para estudiantes es Clips que quizás es el sí no es ni mejor ni peor a ver Clips todos los tres programas están muy bien uno es Clips el otro es PhoneLab y el otro es Robofone muchos diseñadores como yo usamos varios ¿vale? normalmente yo trabajo con Robofone pero hago algunas cosas con Clips y para docencia hacemos Clips porque es más intuitivo y funciona muy bien Robofone es como más experto y bueno es un poco distinto para 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 gente que no conozca tanto pero el tema software bueno es un poco a gusto del consumidor sí a nivel a ver yo como diseñador de tipos me dedico a ajustar y a difujar lo mejor posible la tipografía además los timings que tienen los brandings aunque sean grandes para un tipógrafo son cortos entonces el tema de motions y todo eso claro como más veamos cómo se aplica la tipografía mejor pero cuando estoy dibujando letras tampoco estoy pensando en qué tipo de motion le van a aplicar después yo me dedico digamos el que coordina todo esto son los directores de arte que eso que tienen en la cabeza todo la forma de la letra la aplicación los vídeos el tratamiento fotográfico todo esto lo coordina digamos la agencia de diseño y digamos nosotros estamos especializados en desarrollar la tipografía bueno no sé si he respondido todo lo que lo que habíais puesto espero que sí espero que os haya nos haya aburrido mucho y nada podéis eso como dice Sifta podéis encontrar publicada esta charla vale muchas gracias otra vez y nada suerte y salud para todos